El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, informó que las demandas penales contra los funcionarios de la policía no prosperan en el Ministerio Público, por la falta de institucionalidad. El sesgo que hay en el actuar de la Fiscalía, como hay procesos que son evacuados o el Ministerio Público acosa con una celeridad tremenda y hay otros procesos que no, pues entonces existe una discriminación en este sentido. Esa discriminación aplica partiendo de la tendencia política con que el investigado, el acusado, o la tendencia política que tiene el acusado o el investigado por parte del Ministerio Público. Nosotros, sobre todo en el contexto, hemos llevado una gran cantidad de denuncias en contra de funcionarios públicos para que el Ministerio haga lo de su competencia, o sea, haga un análisis fiscal o mande actos investigativos, haga análisis fiscal y luego ejerza la acción penal. Pero esto no pasa en el Ministerio Público, esa cantidad de denuncias están ahí y no prosperan. Cuevas indicó que los funcionarios de las instituciones del Estado trabajan bajo las órdenes que emanan los más altos mandos del partido de gobierno y no según la constitución política. Desgraciadamente, y aunque muchas personas no lo quieren aceptar, la institucionalidad tiene mucho que ver con el aspecto económico de los países. En este país siempre estamos en constante crisis por esa situación. La institucionalidad no es respetada, no es tutelada adecuadamente. Entonces, siempre estamos en ciclos repetitivos donde hay conflictos sociales producto de la falta de respeto a la ley y que eso conlleva al respeto a la institucionalidad. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.